Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal La Caja Solar. Mi nombre es Jesús y ahora vamos a hablar de esta moneda de 5 marcos. Moneda alemana que se acuñó en 1975 al 2001. 5 marcos en cobre y níquel con un peso de 10 gramos. Un diámetro de 29 milímetros. Un grosor de 2.07 milímetros. La alineación es tipo medalla, se gira hacia los lados. Aquí tenemos el águila alemana, la fecha, la letra de la CK de la clase de acuñación. Que en este caso la D indica que se acuñó en Munich. Si fuera una A sería Berlín. Si fuera una F sería Stuttgart. Si fuera una G sería Karlsruhe. Si fuera una J sería Hamburgo. Podemos ver el canto. Que tiene una variante. Una de las letras C mayúsculas es más delgada que las otras, pero varía la posición. Según el tipo de moneda, según el año y la clase de acuñación varía la posición de la letra E que es más delgada. Lo que se puede leer en el canto serían las palabras Unidad, Justicia y Libertad. Y ya por último podemos ver, aquí pues se lee República Federal Alemana, 5 marcos. En el año que circuló esta moneda se acuñaron alrededor de 20 millones de piezas, unas 200 mil en tipo proof. Y ese sería el promedio en los años que circuló totalmente esta moneda. O sea que existen realmente una cantidad enorme de piezas de esta moneda. Y sus precios también son muy variables. Podría ir desde los 10 pesos hasta los 30, 40 pesos según la condición. Y también el material. Bueno, sería todo por el momento. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Suscríbanse. No olviden entrar al canal y darle a la opción de videos donde podrán encontrar todos los videos que he subido hasta ahora. Y sería todo. Gracias.